Hola hola, true seekers, true seekers, este hoy tenemos un mensaje muy especial de muchísima gente dice, mira hey, mucha gente lo llama el alfa omega, los espirituales lo llaman el universo, la gente religiosa lo llama Dios ok, pero vamos a ponerlo así, vamos a llamarlo Dios, Dios tiene un mensaje muy muy especial para ti bueno primero, a elevar la frecuencia, a elevar la energía, a elevar la vibración wow, sabrosa ese prana, absorber ese prana, ah que rico bueno true seekers, hoy es un mensaje muy muy especial de nuestro Dios, nuestro Dios es el que nos creó a todos el que controla todo aquello, las leyes que nos mantienen con vida, las leyes de la naturaleza el creador de los, eh, de los más grandes, verdad este mucha gente lo llaman ala muchísimas, muchísimas otras relaciones lo llaman, eh, que si Yahweh, que si Jehová ala, ala, el creador, el universo, el alfa, el omega, verdad este, tiene un mensaje muy muy especial para nosotros, para todos nosotros y, se lo voy a decir ahora, esos son siete mensajes, que, que está saliendo verdad, que quiere que predique, predica esto, para todos nosotros este, yo ya leí el, 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 he leído en la Biblia, eh, he leído el Corán este, he leído el Torá he leído las tabletas de queme, eh, la queme antigua, la que ahora llaman Egipto y tiene mensajes muchísimo, muy 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 especiales por ejemplo, en la Biblia, hay un Salmo, que es el, ochenta y dos, seis de, bueno, del, del Rey James, la versión del Rey James ah, que dice así he dicho, ustedes son dioses y todos ustedes son niños del más alto y también, bueno, o sea, hasta que la muerte, bueno, cambia ese dicho pero, ¿qué es lo que pasa? True Seekers que nosotros estamos aquí para, para tal, actuar tal, tal cual como tal somos, fuimos, fuimos criados en su, en su imagen creados en su propia imagen, ¿verdad? deberíamos de actuar como tal deberíamos de, 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 de realizar, este este, muchísimas acciones las cuales se han presentado como, como legado ¿ok? bueno, como les vengo diciendo, True Seekers aquí hay siete, siete señales la cual, no, la cual nos va a ayudar a profundo, hermanos, hermanas somos dioses y diosas en amnesia despertemos y actuemos tal cual como estamos ¿cómo hacemos eso? dándonos cuenta de quienes somos True Seekers ok bueno, eso es la primera señal bueno, viene siendo nadie creó en mí pero Dios sí nadie creyó en mí pero Dios sí con eso tengo sufi los hermosos pájaros allá arriba ya lo saben no hay ningún otro sitio que yo o sea, no hay ningún otro sitio que yo prefiero estar que con las hojas las plantas los animales los pájaros el aire puro y el agua True Seekers la segunda señal viene siendo que no hay tal no hay tal cosa como coincidencia o accidente y esto esto también aparece esto es uno de los principios de de alquimia es uno de los siete principios de la alquimia ¿qué es lo que pasa? Kurt Sagan Kurt Sagan dijo que nosotros bueno nuestro calcio en los dientes el nitrógeno en nuestra DNA en nuestro ADN el hierro en la sangre y el carbón en la columna vertebral todo eso coincide con con el con las composiciones químicas del universo ¿qué es lo que pasa? todos nosotros somos formaciones somos choques explosiones de estrellas nosotros somos polvos de estrellas True Seekers formamos parte del universo tal cual muy fuerte esa True Seekers presta atención porque Dios tal cual nos guía al camino correcto nos pone nos pone señales nos describe mensajes y Dios tal cual se manifiesta en muchísimas formas colores tamaño prestemos atención True Seekers que eso los va a llevar al camino correcto les va a evitar la distracción de saber de quién en realidad eres pero en realidad la meta es esa saber en realidad quién eres True Seekers la tercera señal True Seekers viene siendo pues Dios nos va a mandar gente para probarte va a buscar va a recordarte cosas ¿verdad? nos va nos va a mover en el camino correcto no solamente por por cosas allá afuera no solamente por señales del universo te va a poner personas en frente True Seekers y te va a mandar mensajes Dios habla por habla Dios a través de nosotros muy importante esa es prestar atención en esa porque qué es lo que pasa así como también Dios está mandando personas a hablarnos ¿verdad? a darnos señales a recordarnos quiénes somos nos manda también personas que nos distraigan y que pueden pueden este destruir nuestra alma ¿verdad? Dios te pone en un sitio que te va a fortalecer ¿ok? Dios te va a poner en un sitio que te va a fortalecer que te va a guiar para tu ser ser libre completamente ¿ok? los seres los seres demoníacos o esos como yo llamo los seres inorgánicos te van a poner en un camino la cual va va a intentar devorarte va a intentar condenarte va a intentar destruir tu alma True Seekers te pase esa mensaje muy muy importante va a ver un cuarto la misfortuna ¿por qué? no hay fortuna True Seekers la fortuna viene de muchísimas formas y la fortuna tal cual no viene de afuera hacia adentro va a dejar al revés es de adentro hacia afuera y empieza con nuestra salud mental física y espiritual se pase eso True Seekers no todo viene de de afuera nosotros invocamos lo que está afuera con nuestros deseos con nuestra forma de ser con nuestra carisma nuestro nuestro amor por las cosas nuestro amor por por el bienestar nuestra energía las cosas las cosas nunca van a venir como una quiere como uno quiere nosotros nunca vamos a tener lo que queremos sino lo que nosotros presentamos desde adentro nosotros vamos a invocar lo que lo que combine con nuestro valor buena es True Seekers para que se sepan esa ahí está el código 369 de Nikola Tesla trabaja uno mental y espiritual metafísica el bienestar invocamos lo que queremos a nuestro nivel se pase eso True Seekers debemos de rezar recemos para invocar los guías para invocar las personas las señales que concuerden con nosotros que concuerden contigo señales que 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 siempre nos permitan elevarnos concuerden concuerden de nuestro valor ser mejor persona tener mejor salud mejores deseos mejores 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 cosas entre otras para ser cada vez mejor muy importante True Seekers número 5 True Seekers yo soy yo soy yo soy son las dos palabras más importantes para 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 todo porque que es lo que pasa después de las palabras de las dos palabras yo soy el resto que viene en eso te convertirás eso es un poder muy muy grande True Seekers porque eso con eso invocamos entre otras cosas invocamos lo que somos llegamos a ser lo que queremos ser siempre podemos siempre vamos a poder editar nuestra vida tal cual nuestro día por ejemplo hoy es mi cumpleaños todos los días son mis cumpleaños True Seekers muy importante esa True Seekers ok esa es la quinta señal yo soy son las dos palabras más importantes fuerte esa True Seekers porque que es lo que pasa estar consciente nada más nada más toma el estar consciente de que estas dos palabras son muy muy importantes verdad saber la importancia de estas dos palabras porque lo que lo demás viene después cualquier cosa que viene nosotros nos convertiremos o te convertirás eso marcará una gran diferencia entre tu vida tú vas a tener una vida excepcional pero eso depende de ti mantener eso en mente ok mensaje de Dios número 6 bueno nunca tomes tus bendiciones a la ligera porque que es lo que pasa nosotros trabajamos por eso tú trabajaste por esas por esas bendiciones y es muy 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 importante el poder este también mantenerlo al igual que ya uno obtuvo estas bendiciones también es muy muy importante mantenerlo verdad si estamos hablando de de un carro si estamos hablando de de la familia estamos hablando de la pareja truth seekers estamos hablando trabajo cómodo entre otros esas son bendiciones son contadas como bendiciones la cual la cual tú trabajaste fuerte uno trabaja fuerte por esas bendiciones verdad tomando presentaciones tomando buenas actitudes verdad estando presentables haciendo buenos rezos entre otros uno uno lucha verdad si tú luchas para para tener este estas bendiciones contigo después es otra lucha para mantenerla ok nunca tome las bendiciones a la ligera hace esta señal truth seekers Y el patico por ahí ya lo sabe Se anda por ahí Se anda contentico ahí nadando Ah, true seekers Bueno Ok, ahora La séptima y última señal Que viene siendo Tú eres suficiente Ok Desde el momento en que naciste Eres libre Eso es un derecho Que cada quien tiene Todos tenemos ese derecho De ser libres cuando nacemos Y eres suficiente ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesitas Este De ponerte disfraces No necesitas Tik Tok ¿Verdad? Para Para Entretener a la gente Que se yo Nunca pienses que no eres suficiente Y muchísimo menos Por lo que la gente dice Tú eres suficiente Tú eres suficiente Hasta cuando naciste Tú naciste Y eres suficiente Cuando naciste Siempre Ha sido una bendición Para tus padres Y eso es Y eso es Eso es Todo lo que ellos necesitan Tú naciste Tienes una vida ¿Verdad? Muchos aviones Allá arriba True seekers Como vengo diciendo Nunca dudes De tu persona De tu ser Nunca dudes de eso Porque ¿Qué es lo que pasa? Permítete Encontrar tu ser superior Permítete Bendicete ¿Verdad? Tener tus bendiciones Sé bendecido Bendecida Encontrar a Dios Dios está en todos lados Sé suficiente Dios está Adentro de nosotros De cada quien Solamente falta de Hacer un tuiqueo Energía kundalini Entre otros Use lo que uses Dios está Entre nosotros Sé suficiente Ten en cuenta Que eres suficiente Eres un Dios Una diosa Que está Dispuesto A cambiar Lo que sea Y puede hacer Lo que sea Para Tener una vida Muy muy importante True Seekers Esas son las siete señales Un mensaje Para todos ustedes True Seekers Como yo Como yo Como yo vengo diciendo Yo no Yo no me ves Mucho en Eh Eh Mucho en redes Sociales Me ves en redes Sociales Para publicar Estos videos Para platicar Para platicar La palabra Para esparcir La palabra De Dios La sabiduría Y ayudándote A conseguir A conseguir Eso que te ayude A A darte cuenta De quien en realidad Eres Liberarte True Seekers Liberarte De todo aquello Que te hace sentir Menos Porque Que es lo que pasa La fe mueve Montañas Y sabiendo Como uno Sabiendo como uno Lo puede obtener Yo los guío Yo los ayudo Tengan fe En sí En sí mismo Y nada Los va a derrumbar Nada 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 En lo absoluto True Seekers Yo estoy aquí afuera Aquí no me llega El wifi Yo les voy a decir eso Aquí no me llega El wifi Pero Tengo una Una mejor conexión Ay el patito No lo sabe Allá El que cruza ahorita True Seekers True Seekers Bueno True Seekers Como les vengo diciendo Muy importante Esa Tengan en cuenta Los siete mensajes De Dios Tal cual Muy muy importante Porque Que es lo que pasa Estos señales Estos videos así Que es lo que van a hacer Van a cambiar Tu vida Completamente Aquí se pueden Vacilar El libro Que yo publiqué En facebook Hace poco Este les dice Tal cual Les habla Del matrix Les habla De la magia De lo que es Hacer contacto Con Dios Les habla De muchísima magia Que hay alrededor Y cambiará tu vida Un libro Pequeñito Por ahora Es Inoficial ¿Verdad? Un libro Inoficial Este Escrito por mi Este Y bueno Se le va a cambiar La vida Muchísimas cosas Que van a venir Más adelante Congreguese Ahí Tú sabes Que ya es ese tiempo Avanzar espiritualmente Yo pongo el libro En forma gratis Porque O sea Yo pienso que Las enseñanzas Como tal Espirituales La educación Y la salud ¿Verdad? La salud espiritual Bueno La salud física Mental Espiritual Los avances Los avances Que hay que tener Con Dios Que podemos tener Con Dios Porque es posible Nada es imposible Así tal cual Como no hay accidentes Ni hay casualidades Truth Seekers Todo es posible Toda esa educación Es gratis Va a aprovechar Aprovechar ahí Antes de que Encuentre la forma De publicar el video Que digo De publicar el El libro De repente Debería de traducirlo También Y bueno Me pueden dar Like El lío Espero que Bueno Más importante Que like Que les haya gustado Los mensajes ¿Verdad? Que sepan De quien en realidad eres Ser finalmente Libre Completamente Bueno Truth Seekers Buena esa Cuídense Gracias 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 Gracias.